Y que podía detectar galaxias muy lejos en el tiempo Ahora sí estoy grabando 3D En 3D, joder Vamos a ver el... Hay una opción para grabarte ¿Qué juego estás jugando? El de Karen, sí Está muy chido Sí, porque estás con otros monitos, ¿no? O sea, no sé si han visto los videos de las personas que están partiendo las cosas Pero son unas personas O sea, se cuenta que sí O sea, yo te grabo a ti Pero como usted trae todo el óculos Veo todos los cuadros que vienen a ti Y tú los... Ah, no, claro Una realidad mezclada Ajá, ya vi Qué chida, qué chida ¿Qué chida, qué chida, qué chida? ¿Qué chida? No sé si no, sé si no No sé si no diría que qué voy a pasar Ahorita lo... Digo, cortamos y hacemos un video Para poder tocar Ajá, quiero grabar más espacios ¿Qué otro después se grabo? ¿El patio? No, pero ponlo a nivel del ojo, güey. Porque si tú vas a recorrer, vas a estar recorriendo. Ah, sí, es lo que me interesa, de repente hacer tomas así. Ah, ya, ok. Ah, ¿dónde estoy? Pero, o sea, en la arquitectura ya cuando estoy grabando en las casas, va a ser lo interesante, o no sé, hay que ver. Ok. Y luego hay que, ah, me caigo. Cocinando en 3D con Victoria. Ve usted la profundidad de ese espagueti. Coditos. Coditos. Según yo va a quedar padre, pero quién sabe. Vamos a ver la profundidad de las flores. ¿Quieres eso? No. A ver. Puedes intentar otros juegos también, hay otros de, como para, volar, en las caídas. Vamos a ver. ¿Achira? Sí. Es que, es decir, está bien bonito. ¿Sí? A los monedores de... Y, y tú hablas con las demás personas, y las personas te detienen. No, no, no. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que tú hables, ellos te hablan, guau, 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 o sea, como el monito. Sí. ¿Ya te hemos sacado? Estoy bien, ¿no? Me lo estoy comiendo varios diarios. Pero ya tengo muchos. ¿уки? No tengo muchos diarios. Ey, ey, ey. Tranquila. Eso no. Eso no, pero. ¿Me recuerdo que... Es algo que está explotando en un mar... ¿Tenés lo está todo en un mar volando? Y esto es algo que estoy listo de hacer la figura que está haciendo. No te vayas en el pico, pero no te vayas en el pico. Tienes que estar así. Así es nuevo.